Por segundo año consecutivo, el Departamento del Cesar se ubicó entre los mejores del país y el primero en la Costa Caribe, con mayor índice de desempeño institucional, IDI, según reveló un informe del Departamento Administrativo de la Función Pública. En 2021, el Departamento del Cesar alcanzó una puntuación de 81.9, lo que lo mantiene noveno en Colombia y primero en la Costa Caribe, destacándose por el mejoramiento en todas las políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIP. De acuerdo con los resultados, el mayor repunte estuvo en gestión para dar resultados, direccionamiento y planeación, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y control interno. El IDI es una gran herramienta de gestión que mide la capacidad de las entidades públicas de orientar sus procesos hacia una mejor producción de bienes y servicios para la comunidad. A través de este indicador, las entidades pueden identificar sus fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.